Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Forager 1.7 puntos con mods, Waka Inance, episodio número 27 creo, justo otra vez me olvidó cuál episodio es y tal Y bueno, aquí estamos de vuelta, escondo esto, y como ven, pues, ya aparecí en esta dimensión y tal En la dimensión normal no encuestiona, y es porque no encontré nada, estuve buscando a este hombre de las cavernas y tal Y no, no encontré nada, que genial es eso, y la luna, como se ve, ahí ya Por aquí me apareció ver algo en mi mapa, díganme el... este... este visor de Damason, ¿qué es? Uy, pobre Ah, este... y me acaba de wederiar este pobre individuo, ¿vale? Ok, lo que tengo planeado hacer hoy es un lugar, este... de los cofres O sea, un lugar de los cofres, tal como dicen, este mundo patrón Lo que pasa es que no sé justo en qué lugar, por cierto, debo bajar este volumen Al 50%, ¿vale? Ah, por cierto, estoy usando este... una versión de Minecraft, eh... de la del Mock Pack de Verón de Planeta de Tarjeta Por eso... por eso pues está todo en fancy y tal Porque... como estaba diciendo O sea, como no estoy usando cheivers y tal, pues bueno Desde el mínimo voy a tener todo en fancy para que sea bien Este... por eso va a ser en este... lo... esto Yo justo se me olvida el nombrita Vale, eh... estaba pensando que quizás puede ser aquí de abajo Lo fuerte, lo fuerte que... que te he olvidado, por cierto, ¿no? Es que es que es que esto no... lo bajaron en su lugar Es que es un 8, mucho ruido Vale Un poquito aquí... abro esto Y no, esta cerrada por dentro Ok, abro esto, cierro esto, abro esto, y cierro... Ok, 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 ok vale ahora, que aquí tengo solo cofres, digo tengo solo hornos así que la zona de los cofres sería debajo pero no sé exactamente dónde, por ejemplo si lo fuera a poner, ah por cierto no, uy que horrible debo cambiar esto de paquete de texturas para que tenga mis mismos cuadros de otra parte bueno la verdad este cuadro mola, ya se lo voy a dejar, vale este debería de quitar por aquí voy a empezar a quitar, lo que pasa es que aquí de abajo ya hay, ah bueno, puedo volar voy, 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 podría probar por aquí, mire que hay yo aquí, se baja vale me acaba de interrumpir y de hecho ahorita no lo dije pero también me interrumpido, es que lo que pasa es que, uy, esta la lista acá este, lo que pasa es que justo, ahorita tengo aquella salida así que, pues me están apurando, me están diciendo, bueno ya viene por aquí podría ser una buena zona, solo veo que este simbólico y tal, vale, pues puedo subir por aquí entonces estos dos deberían estar, o sea la misma distancia que la en la otra, sería ok, pongo este de aquí, ok entonces sería, no sé, cinco hacia allá, no, no, cinco hacia allá, diez hacia allá, diez hacia allá, ok ok uno, dos, tres, y es que me hace mucha, mucha falta por aquí, ya ven que tengo todo esto super acumulado, que es lo que encontré a mi mitad en la, en la, este, dimensión cueva craftiana, cueva craftiana, sí, 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 y pues está, cuatro, cinco, siete, no, bueno, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí, 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 es que es que me vuelvo loco subir, siete, siete ocho, nueve, diez, ok, ya para, para, para no confunderme ahorita sé que me no me vocalizó bien, igual que ahora vengo para acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora si ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y me voy a poner un rato por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Es cierto, como tengo esto debería subir el volumen El volumen, el brillo Pero ya me di cuenta que lo tengo Esto va a ser Y ya me perdió a tener el punto 1, 2, 3, 4 Por aquí debería encontrar con el otro Creo que si era así O era el 12 Ahorita voy a ver Ahorita voy a descubrir Si era el 12 Si era el 12 Sería por aquí ¿Vale? Pues prácticamente toda esta zona Va a ser la zona de los cofres Y de hecho estoy pensando que va a ser una zona aún mejor Voy a poner esto en Pacifico Y no es porque me pueden hacer daño Es porque por ejemplo si lo pongo en En Hard Vengo para acá Bueno, ahorita no aparece nadie, ¿no? Si lo hago de noche Y empiezan a aparecer aquí Por acá A ver, a ver, a ver Cuando estoy buscando uno Ya, ya no aparecen, ¿sabes? 105 libros de 36 Oh, por cierto, este es el paquete de texturas que les dije La vez pasada que, que había puesto En vista de que me goza los chistes y tal Y caño de esto Aquí está súper genial Solo que dañaste esa etapa así que todo demás Como aquí debería estar pues Lleno de terreno y tal, por eso no sé Esa etapa Si, 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 como decía Ahorita que ya ocupo Ocupo un Un modo para, para enseñar que no me hacen daño Ya no aparece Bien, aquí puedo estar todo el día y no me va a pasar nada Es por eso que lo pongo aquí Porque de todas maneras no me hacen daño Y, pues, más que nada para que me dejen trabajar a gusto Sin tener que estarlos escuchando Para que no sus ruidos, pero Molestos Vale, bajo por aquí Sigo con ese De hecho, debería traerme ya uno de estos cofres No, 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 no Voy a poner estos cofres, ¿sí? Voy a guardar todo lo que tengo Y, pues, ya después lo, 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 lo acomodo bien Si, si, como decía Este, esta es una Cueva, no, no, no Ahí como es Bueno, esta es una de los cofres Que justo ahorita no me acuerdo del nombre Que se crea, pues, va a ser mucho mejor O eso espero Que la que tenga el mundo patrón Que la que tenga el mundo patrón, pues, ese día como que me superé Así que, espero superarme de nuevo Para que cuando haga Mundo patrón número 2 Para la siguiente temporada, pues también me superé ¿Y cuándo va a ser? Pues, no sé, quizás en nuevo Porque es que todavía Ya faltan muchísimos capítulos del mundo Es más que nada una serie Donde me la llevo construyendo porque realmente no Estaba diciendo mucho Este, bueno, como se estaba poniendo un poquito aburrido Con esto de los mobs Le puse un spawn de mobs de zombie Bueno, no, pues se lo encontré Y después hice ahí un coliseo para Para que me tocara y tal Y después hasta spawné, este, creo que fueron Para ver si moría y al final nunca moría Que horror Si, tratando de eso, este, yo creo que voy a dar unos 15 minutos, entiendo que sale Este, y tal Porque no quiero pasarme de tiempo Y que, eh, después se molesten a esas personas Porque, de hecho, están aquí O sea, están aquí fuera de mi cuarto O sea, eh, están afuera de mi casa Pero no, me pidieron nada De apurarme Así que están aquí fuera de mi cuarto Esperando a que termine Este, todo Pero ya les dije, no, no, mira Yo voy a grabar y después de grabar Tengo que, primero, este Quitarle sonidamente el audio Y después, este, pues Quitarle las partes en las que me interrumpieron y tal En, en el editor de video Que se llama KDM Live Después de añadirle, este Que, eh, la música está sin copyright Que últimamente he estado, les he estado añadiendo a los videos Y, pues Ahí es para subir Así que, que no se desespera Así que, que no se desespera Así que, que no se desespera 9, 9 minutos Ay, ya me ha asustado Pensé que lleva 27 minutos Pero, ¿qué pasa? Estoy reconociendo Este Whatsapp Si Y no sé quién son Pero en esta música Ay, ya me pasó dos o tres veces Que estoy picando Y como que La animación no me responde O como que me ha dado la cara Al estar picando Y se me hace súper extraño Porque ahorita va a ciento Treinta y cuatro FPS Así que no sabemos que Hay algún problema con eso Pero bueno Podría haber Bueno Es que, afuera me quiero poner los cheaters Pero sé que me va a pasar algo más Porque últimamente Me están dando muchos problemas con eso Por cierto Había dicho que iba a hacer Este Pues que le iba a instalar Un doble sistema operativo Un triple sistema operativo Mejor dicho A mi ordenador y tal Este En el que solo jugar a gameplays y tal Y de hecho Si Pues si lo quiero hacer Solo que Aún no me ha dado tiempo para hacerlo Quizás hoy En la tarde cuando llegue Antes de hablar con Brenda Esto quizás Esto quizás lo vaya a hacer de Este De esos ladrillos O hay unos ladrillos así oscuros Y otros ladrillos claro Exacto No sé cómo se hace ¿Ven? No No Creo que no tengo No sé cómo se hace No sé cómo se hace ¿Por qué no me van a dar la receta? Justo este ¿Sabes? Creo que no tiene receta y la receta, no, 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 pues no me quiere decir la receta, además tardo mucho en vicarlo, pero porque si tengo eficiencia 5, bueno esto, con estos bloques se han jugado, vale, vale, entonces no es este, entonces no, a ver, entonces lo busco por los bloques, estos son los mismos, podría hacerlo con este, este si me toca este ahora, a ver como queda, vale, este me gusta, solo que no tiene slack, es el único problema, pero bueno, este, pongo esto por acá, y ahora, es que creo que también había uno oscuro, bueno esto, bueno de hecho se, de hecho estos son los que estaba buscando, solo que como no los vi ahorita, pues por eso, lo que pasa es que se me hace extraño que, que, que tarde tanto en, esta lloviendo, enserio, ay nunca he visto la lluvia en, vengo a caer, que mañana hay mucha ventaja en la computadora, no voy a ver, y hoy vamos a pues la verdad es que me mola la lluvia y si hago esto en aquel, no me mas hará nada agarro ahí me mola la lluvia, solo que ahorita no quiero lluvia para quitar el ello ah yo pensé que aquí lo tenia y este es que no me deja usar el comando por ejemplo si tengo aquí 7 no me deja usar el comando pero esto no bajo por aquí y sigo con esto yo mi rollo bueno igual y lo estoy haciendo bastante corto y tenga que después lo voy a hacer mas largo como de unos 15x15 o quizás mas y sigo quitando esto ok y de que mas se esta hablando? si si si, entonces tengo que hacer esto con el ordenador es que tengo varias cosas toñadas que digo que las voy a hacer y ah no lo saben por ejemplo también tengo que hablar con alvaro este porque tenemos que grabar el segundo episodio de ella de este de su experiencia cúbica lo que pasa es que nunca nos ponemos a acuerdo por cierto tengo que explicar esto ah vamos por aquí por aquí pongo una torcha a ver lo que me gusta puede ser de las únicas cosas que me gusta no estar usando shaders es que la iluminación pues esta como que mejor porque se extiende mas este no se saben que con los se usen shaders este pues para que para que este bien lo de las sombras pues no te deja poner brillo así que por ejemplo ahorita yo tengo aquí con un pifine el brillo al máximo pero con los shaders este este no importa si tiene servido al máximo o el brillo al mínimo siempre se en el oscuro y opaco entonces dando cuenta que aquí esta toda la animación esta ajá y también tengo las particulares es que todo esta animado porque no sé así estaba el modpack eh digo este este me acabo de con esto el zoom creo que este sí así estaba el modpack de la versión del modpack vale pues esta aquí y la configuración también vamos por aquí con la descripción y todo esto pongo esto por acá esto por acá este de acá ajá pues no sé aquí voy a dar por ejemplo dos 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 y lo voy a expandir un otro acá uno uno es acá uno es acá y uno es acá vale así porque uno es acá lo que es lo que es esto es lo que es en este caso como quedara aquí por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí todo esto pues sería uno dos, tres, cuatro cuatro y no sé, la vía de una altura de tres de tres y voy a hacer dos paredes iguales y otras dos parecidas bueno, es que yo solo me entiendo pero cuando lo vean les va a encantar o quizás lo haga más grande o quizás lo haga de otra forma por ejemplo, de una forma tal que hace voy a tratar de explicarlo de esto más o menos así pero en grande solo que aquí otro más un poquito este ajá, si lo podría hacer de una forma así como de serpiente o sea, ese cuadro sería esto y hay otro cuadro de esta forma y allá por último otro cuadro también con esta forma o en una forma de T algo tal que así ay no sé, no lo sé es que no lo sé, realmente no lo sé igual yo me lo sé jugando al decir que lo voy a hacer de una forma por ejemplo, esto por aquí y esto por acá y así quedaría y luego esto por aquí y esto por acá y esto por acá y así quedaría también bien cuando llevo hablando 18 minutos, bien, hasta aquí dejaríamos los episodios, espero que les haya gustado que me dejen no cuentarse que como siempre les digo, yo soy Leon y pues nada, yo creo que para el siguiente episodio voy a terminar esto bien de la zona de los cofres y tal, por cierto, me dijo alguien que le mande saludos, que su panel se llama el Aldo Gamer y pues le estoy mandando saludos así que... Astrid... no, no, no si se escuchó algo fue mi hermano bien, eso sería todo y nos vemos en el siguiente gente hasta la próxima, adiós